El Diamante de la Segovia se ofrece una gran variedad de destinos turísticos para que ustedes, amigos televidentes, vengan a conocerlos en estas vacaciones patrias. Como bien sabemos, estas inician del 11 al 21 de septiembre. Yo les quiero presentar un bello destino turístico que se ubica a tan solo 5 minutos de la ciudad de Estelí. Les estoy hablando precisamente de la Ensenada. Este tiene más de 11 años de prestar sus servicios a todos los turistas. Yo me encuentro en este momento con la propietaria Flor de María González, quien nos va a hablar acerca de la oferta gastronómica y las áreas con las que cuenta este establecimiento. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Gracias a Dios. Contamos con áreas de piscina, juegos para niños y contamos con salones para eventos. Contamos con las medidas sanitarias. Las comidas que ofrecemos son asados, sopas, comida a la carta, planchas, hamburguesas, con precios muy cómodos. Desde 60 Córdobas hasta 300 Córdobas es el plato más caro. ¿Están preparados para recibir a los turistas en estas fiestas patrias? Sí, estamos preparados para recibir a los turistas en estas fiestas patrias. Vienen a un lugar campestre, a un lugar natural, un lugar que vienen a respirar aire puro, un lugar sano y con buenos precios. No cobramos por los niños menores de 6 años. El baño de la piscina es 60 Córdobas, la entrada, por el que se baña. El que viene a consumir no paga nada. Estamos ofertando el salón que estamos dando gratis, la decoración, el salón gratis y el sonido para los que quieran hacer sus 15 años o celebración de bodas. Como bien sabemos, ahorita estamos viviendo la situación de coronavirus. ¿Cuáles son esas medidas que ustedes están implementando acá en este lugar? Bueno, en este lugar tenemos todas las medidas que nos ha exigido el MINSA, como tenemos alcohol gel, tenemos jabón líquido, que el que entra se lava las manos. Los meseros están atendiendo con las medidas higiénicas, sus mascarillas. Estamos guardando distancia porque este local alberga 500 personas. Entonces, si vienen 100 personas, ellos guardan la distancia. Hay espacio para que cada familia se siente separado. Muchas gracias entonces por habernos recibido aquí en este centro turístico, número de teléfono y dirección exacta. La dirección exacta es del sistema penitenciario 500 metros al este. El teléfono es 8665-5101 y el convencional es 2713-2849. Bien amigos televidentes, así que ahí tienen esta opción para que usted se anime y venga a conocer este bello centro turístico que se ubica en el Diamante de la Segovia. Yo por el momento voy a darme a la tarea a disfrutar de uno de estos platillos que nos han preparado. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.